Los más activos en el canal sabrán que subí un video titulado Lo mejor y lo peor de Take Along y vaya que tuvo un buen recibimiento por lo que decidí expandir esta sección y el día de hoy les hablaré de lo mejor y lo peor de Trackmaster y Tommy en general Para ser más claro, en el video hablaré de Plurail, Tomica World, Motor Road & Rail, también conocida como Tommy Trackmaster Hito & Company y Trackmaster Fisher-Price Será como un análisis general de la gama Trackmaster No me fijaré en detalles de cada una por separado Por si aún no captan la idea, les comentaré aspectos en los que la gama de Trackmaster destaca de las otras marcas de juguetes y otros aspectos en donde le faltó mejorar Pero bueno, eso era lo único que quería aclarar Sin más vueltas para la introducción, comencemos Peter Sam 24 Comencemos hablando de la característica que hace diferente a Trackmaster de todas las demás marcas Que sería su movimiento motorizado Este aspecto de ley tenía que estar en el video La capacidad de que las locomotoras tengan vida introduciendo una batería es increíble Esta característica permite hacer sets muy creativos que contengan funciones innovadoras Al igual que ver a los personajes avanzando por cuenta propia es alucinante y muy llamativo para los pequeños Creo que no hace falta una explicación más a fondo del por qué este aspecto es de los mejores en toda la gama de Trackmaster Incluso yo de niño pasaba horas y horas de diversión armando pistas para que mis locomotoras anduvieran por ellas Muy pocas marcas cuentan con el aspecto de hacer avanzar a los personajes por cuenta propia Bachman es una de ellas, pero son artículos muy caros que no todos podemos comprar Pero Trackmaster implementó muy bien sus sistemas motorizados con baterías, haciéndolo accesible a un público en general Como comenté antes, los juguetes funcionan a base de baterías Lo cual puede requerir mucho mantenimiento y cuidado con los modelos Siempre debemos verificar que sus motores y engranajes funcionen bien De lo contrario, nuestro personaje no funcionará correctamente y en casos extremos puede quedar inutilizable Algunos pensarán que esto es una tontería, pero si se ponen a pensar Los chicos pequeños esto no lo tienen en cuenta y solo piensan en jugar Por lo que si no se les lleva un cuidado el modelo, puede deteriorarse y dejar de funcionar Siempre es bueno estar revisando que no tengan ácido, que su motor funcione bien, que los engranajes no tengan cabellos O algún otro objeto atorado en su sistema, entre otras cosas Esto yo no lo consideraría un punto tan malo De hecho, hay gente que disfruta darle mantenimiento a estos modelos Como sería Custom Trackmaster Que si ustedes tienen alguna falla en uno de sus Trackmaster Vean su canal para encontrar la solución a su problema Hace un trabajo impecable Pero a lo que quiero llegar con esto Es que es un aspecto malo el hecho de estar muy al pendiente de las condiciones técnicas del juguete Sobre todo para los más pequeños que no toman en cuenta esto Gracias a la movilidad de las locomotoras Se tenía la posibilidad de crear sets muy divertidos e innovadores Que aprovechan esta característica al máximo Y así fue Trackmaster tiene un catálogo de sets y ubicaciones impresionante Son muy divertidos y hay bastante variedad En esta marca puedes encontrar destinos emblemáticos de la serie Como sería Tidmouth La estación Knackford Los muelles de Brendam El aeropuerto de Sodor El puente colgante Entre muchísimas más estaciones y ubicaciones Y obviamente también existen otros sets que no son del todo realistas Pero tienen temáticas y características muy divertidas Como por ejemplo Los talleres de Sodor Action Kanjon Set Castle Quest Set Entre otros Con todo esto me refiero a que la gama de Trackmaster Hice un excelente trabajo a la hora de fabricar sets Son muy divertidos e implementaron bien el aspecto de que los trenes sean motorizados Este aspecto que mencionaré lo padecen la mayoría de las marcas de juguetes de la franquicia Que sería la falta de personajes en su catálogo En Trackmaster Es verdad que existe una variedad inmensa de personajes Pero también es cierto que faltaron algunos iconos en hacer aparición Como serían George Daisy Class 40 Derek Isobella Smootjer Nelson Sidney Millie Etc En algunas redes sociales como YouTube o Twitter Puedes encontrar customs de distintos usuarios que crearon a estos personajes Y les salieron magníficos Sé que no son tantos los personajes que faltaron en Trackmaster Pero es bueno recordar a los que no tuvieron la oportunidad de ser lanzados en esta gama Y sinceramente no era muy complicado hacer los modelos de los personajes que mencioné anteriormente La mayoría son recolores de otros personajes ya lanzados en la marca Pero por razones que desconocemos Estos nunca fueron lanzados Uno de los mejores aspectos que tiene Trackmaster Es su increíble variedad de material rodante con la que cuenta A comparación de otras mercancías como sería Take Along Trackmaster tiene un catálogo de material rodante sumamente extenso Destacando los vagones del expreso Los vagones de Emily Su gran variedad de furgones problemáticos Su extenso catálogo de vagones de pasajeros Vagones del correo Plataformas Grúas Entre muchísimos más Me atrevería a decir que la gama de Trackmaster Es de las más completas en cuanto a material rodante se refiere Son muy pocos los vagones que no están disponibles en esta marca La ventaja de esto es que la gama de Trackmaster es muy extensa Por lo que si algún vagón no se encuentra disponible en alguna sección de Trackmaster Lo más seguro es que la puedas encontrar en una gama siguiente Algo que me disgusta de Trackmaster Son sus locomotoras que avanzan por tender o un vagón motorizado Las que cuentan con esta característica son Es entendible el uso de un vagón o tender motorizado Ya que se podía dificultar el colocarle un motor en el interior del personaje Por ejemplo con Harvey Que necesitaba el movimiento de su gancho de su parte de arriba O con Mighty Mac Que necesita voltear su modelo para poner de frente a Mighty o a Mac Yo entiendo por qué se hizo esta característica para algunos personajes Y en parte es bueno Ya que por ejemplo el modelo de Harvey Tiene una escala muy bien lograda Y su gancho bien implementado Al igual que los demás personajes que mencioné El hecho de no tener motor en su base Les facilita tener una mejor escala y detalles Pero eso no quita que el aspecto de avanzar con un vagón no tender sea malo Siento que estuvo bien que hayan hecho esa característica Pero pudieron implementarla mejor Ya que en ocasiones los modelos se van chuecos O no funcionan muy bien el avance de las locomotoras Algo que en verdad me fascina de la gama Trackmaster Son sus increíbles y variadas ediciones especiales que tiene Al igual que Tika Long Trackmaster cuenta con una inmensa variedad de ediciones alternas en sus personajes Destacando sus modelos a control remoto Los modelos flip face Que cambian de expresión facial al pasar por una vía especial Estima Long Thomas Que fue un producto para conmemorar El 60 aniversario de la franquicia Que consta de un Thomas con pintura metálica El cual saca vapor de su chimenea Sus versiones Tolkien De Trackmaster Fisher-Price Que emiten voces Los Tolkien Action Que serían también modelos parlantes de la marca Plareil Sus ediciones deluxe con vagones que podían abrirse Los packs de mejores momentos Entre muchísimas más versiones Como podrán ver No son pocas las ediciones especiales que tiene en su catálogo Y a pesar de ser tantas Todas en su gran mayoría son geniales Brindando nuevo contenido innovador y divertido Desde trenes a control remoto Hasta locomotoras con rostros intercambiables Hay muchísima variedad Esto es uno de los aspectos En los que más destaca Trackmaster Y debía estar en el video Cuéntenme en los comentarios Cuál de todas estas ediciones Es su favorita Uno de los puntos más cuestionables de Trackmaster Sería su escala un poco fallida Verán En algunos modelos de los personajes Se tuvieron que alargar Para así poder agregarle un motor en su interior Un buen ejemplo de esto sería Duncan Como pueden ver Duncan es un modelo estrecho No es tan alargado como en su modelo de Trackmaster Que está sumamente alargado y fuera de escala Otro ejemplo de esto sería Thomas Que sucede lo mismo con él Algunos modelos como el de Harvey Mantiene su escala y detalles bien diseñados Ya que como les comenté anteriormente Harvey no contiene un motor en su interior Sino que lo tiene su vagón del socorro trasero Haciendo que Harvey se encuentre con su tamaño correspondiente Aparte de la escala También existen otras características incompletas Como sería el número de ruedas en algunos personajes Sobre todo en locomotoras grandes O que contengan más de 6 ruedas Como por ejemplo Gordon Henry Spencer James Hero Entre otros Estos personajes que mencioné antes No cuentan con su número total de ruedas Que sinceramente no es algo que haga malo a su modelo en Trackmaster Pero es bueno tenerlo en cuenta Ya que otras marcas si respetan este aspecto Como serían Take a Long o Take and Play en la mayoría de sus modelos Y como última cosa que agregar Muy pocos personajes cuentan con unas caras extrañas Y no parecidas a los originales Como en el caso de Reneas Oliver Molly Y Edward en su versión de 1994 de Tommy Trains Hasta su modelo de 2010 en Trackmaster Fisher-Price No son muchos los personajes que tienen este aspecto Pero me pareció bueno mencionarlo En conclusión Trackmaster es una de las marcas más reconocidas y que a mi parecer es de las mejores en cuanto a calidad precio se refiere No creo que sea la mejor marca de juguetes de todas Ya que tiene algunos errores como los que acabamos de ver que le impiden ese mérito Sin embargo a mi parecer es de las marcas más completas y con más calidad que hubo en el mercado Pero bueno gente, con estos aspectos cerraríamos el video Si creen que me faltó alguna característica por mencionar Pueden comentármela aquí abajo y estaré leyendo todos sus mensajes Antes de irme no olviden que pueden suscribirse gratis a este canal Y dejar su like si les gustó este video Ahora si, nos vemos en un próximo video Chao Chao